¡Aplausos! 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 No recuerdo el día ni de qué forma te conocía Solo sé que ahora existo para ti No preguntes nada, ven corriendo a mí Las palabras sobran si tú estás aquí Busco la manera de acercarme a ti Y solo nace de mi boca una palabra Y es que yo te quiero Te quiero Te quiero más que ayer Y yo te quiero Te quiero Y en la zona de mi pie me espero Busco la manera de acercarme a ti Y solo nace de mi boca una palabra Y es que yo te quiero Yo te quiero Quiero ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!